Caminando solo Por las calles voy Caminando solo Sin rumbo voy En dirección como un zombi Soy como un zombi Zombi estoy Buscando cerebros Que me puedan interesar Buscando cerebros Que me puedan alimentar Soy como un zombi Zombi estoy Subtitulado por Jnkoil Buscando entre escombros Restos de la sociedad Buscando entre escombros Un poco de humanidad Como un zombi Soy como un zombi Zombi estoy La ciudad está despierta Ya no queda nadie más La ciudad está despierta Todos huyeron de mí Como un zombi Soy como un zombi Zombi estoy Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil